40 hola qué tal amigos y amigas de los 40 urban hoy estamos con un amigo de la casa se puede decir ya estamos con tiago pezet acá cómo estás tiago bien bien acá todos los días un poco más estamos acá sí o sea bueno os aseguro que veo a tiago y esto es real veo a tiago más que mi familia estuvimos hace bien un poquito en república dominicana y bueno y ahora pues estamos presenciando un zoom en el cual nos va a hablar de de sus próximos proyectos y de su reciente proyecto que la última vez que nos vimos justo salía ese día y yo lo escuché un poquitín antes allá en república dominicana no te hago qué tal bien 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 suave que me estoy acá un poco cansado porque hacer de un día de trabajo intenso estoy en la gimnasia y me estoy poniendo red se viene una etapa de mi vida donde tengo que estar preparado no sólo mentalmente sino también físicamente entonces estoy metiéndome mucho ahí me tiene estudio ser también estoy 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 trabajando mucho en mejorar en ciertos aspectos personales que me van a servir mucho para el día de mañana bueno cómo estás recibiendo todo el cariño por nos comemos la verdad que es una locura yo no soy mucho la verdad de fijarme no soy mucho adicto a los streams a ver si cuánto va a cuánto cuánto pero pero sí que leo los comentarios y y veo mucha gente como orgullosa viste como diciendo como bien ahí un argentino colaborando con un artista como zuna y para mí este es un honor viste que la gente se sienta representada conmigo y que me tomen como referente de que se puede llegar básicamente a entrar en el mercado latino viste como colaborar con artistas grandes y de una manera totalmente orgánica porque conoce una nos conocimos de una forma re orgánica y se vio todo todo naturalmente no fue arreglo de nadie sino que de nosotros dos y la verdad que el tema la está rompiendo creo yo el vídeo está increíble estoy contento mucho con la canción la verdad bueno después del éxito de esta canción del que estamos hablando os animaríais a colaborar juntos de nuevo porque yo sé que os una va a lanzar su álbum o zutoshi dentro de bien poquito quizás formas parte de él no 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 formó parte del disco de él pero 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 sí sí hemos hablado de hacer otra otra canción más porque siento que como los dos tenemos una voz así bien particular podemos hacer algo más que un reggaeton viste como de repente algo algo un poco más sweet por así decirlo u otro estilo que podemos encarar porque este reggaeton es bastante agresivo y mostramos los dos que sabemos rapear y y mostramos un poco de habilidad vocal pero no no terminamos de destacar el 100% nuestras voces y entonces yo creo que que podemos hacer otro tema donde donde se pueda jugar un poco más claro si te va a decir porque formáis parte de dos generaciones de artistas totalmente diferentes que habéis podido aprender el uno del otro en tu caso la podría aprender de ayuda yo creo que aprendí de él y aprendí de la humildad que tiene el chabón o sea aprendí de que el hambre no se pierde llegando tan lejos aprendí aprendí algo muy 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 cool que es cuando 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 lo sentís de corazón dan una oportunidad a los demás viste hay artistas grandes que por ahí está muy encerrado en su vuelta y hay otros artistas de repente dan 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 oportunidades a a otros artistas el mismo caso en el de bad bonnie que sumó a tony dice en el disco como disco y bueno estas 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 acciones así que además funcionan viste o sea que cuando las cosas se dan así y de por medio hay una buena canción funcionan las cosas nos sirven tanto a mí como como a como a osuna bueno después de colaborar con él como te sientes imagino que es que sea impresionado sí sí normal normal también no sea porque viste como es el ser humano el ser humano siempre se va adaptando y se va y va naturalizando las cosas que le pasan yo trato de siempre mantenerme normal natural y más cuando estoy acá en argentina viste porque acá en argentina vos pensás que yo estoy con mi gente con mi familia con mis amigos de toda la vida este siempre me mantienen con los pies en la tierra y obviamente perdona que te corte te vi tocando el otro día encima como de un camión eso era allá por por tu zona o sea por donde tú vives bueno mira mismo día que llegué o sea yo llegué a las nueve de la mañana aterrizó mi avión de de república dominicana cuando nos vimos fuiste a argentina a ese sitio claro apenas llegué a lo de mi abuela fui a grabar el trailer que vamos a hablar después era el trailer pero fui fui a grabar algo grabamos en la casa de mi abuela donde yo viví mucho tiempo y donde yo empecé a hacer a hacer todas mis canciones y bueno fue un poco nostálgico porque porque ahí me acordé o sea viniendo de rd llevándome los premios que me llevé llegando a la mente a lo de mi abuela que fue donde yo soñaba tanto viste donde donde por las noches me acostaba y miraba al techo y decía cuando me va a pasar esto cuando 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 voy a poder vivir de la música poder ayudar a mi familia y hoy en día que está pasando viste como re loco pero filó vamos ahí y yo no sé una hora y media antes tiró una historia un story porque necesitaba ser una una toma con gente en mi ciudad yo quería hacer una toma con gente vivido arriba de una camioneta cantándole pero bueno yo esperaba 500 personas la verdad y montaste un festival llegar con mil personas de todos lados además y bueno para mí fue increíble fue algo una experiencia inolvidable algo que me marcó para toda mi vida como de repente estaba ahí arriba y veía el mar de gente que había y decía guau en qué momento pasó todo esto no como 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 soñando se puede llegar a tanto viste sin limitarse cómo conseguiste salir de ahí porque claro imagino que eso no estaba previsto hermano fue de walking dead hermano metí a la camioneta y empezaron todos a golpear la camioneta aparte hermano como te digo yo esperaba 500 personas llegaron 5.000 y yo había había dado siete seguridades entonces eran siete seguridades controlando 5.000 personas había amigos tíos de toda la vida y sí 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 había amigos que no veía hace muchos años que que bueno yo también lo que lo que hicimos lo hice en el en un monumento que hay en mi ciudad que es donde se hacía una competencia de freestyle donde yo empecé a rapear entonces veía los mismos chicos ahí abajo y les mandé un saludo de hecho cuando estaba con estaba arriba la camioneta saluda y dije este pero sí fue increíble increíble bueno qué opina hablando un poco ya nos has hablado de tu abuela de la casa de tu abuela qué opina tu familia de lo que que está sucediendo que te dicen algo qué consejo te dicen cuéntanos un poco no mi familia está hasta chocha está muy contenta la verdad y mis abuelos justo hablaba con mi abuela que tenía que hacer una toma de mi abuela y nos pusimos a hablar viste sin olvidando no que había una cámara sino que hablando normal y eso me decía esto yo siempre pienso en vos yo siempre te voy a esperar acá cuando cada vez que vengas de afuera siempre que vengo me dice qué querés comer así te cocino viste un día antes así es sigue igual mi familia viste pero la nota mi familia con otra actitud como de repente no sé mi abuelo no se permitía llorar tanto antes antes de que a mí me pasara todo esto yo nunca había visto llorar a mi abuelo y hoy en día mi abuelo se emociona mucho es mucho se permite mucho más eso la familia está muy orgullosa y está muy feliz por lo que está pasando porque no lo pueden creer están viviendo la locura al mismo tiempo que yo porque no es que yo llevo 20 años en con lo que me está pasando a mí me está pasando esto ahora y de repente voy a mi casa de mi abuela y y y tenés 100 personas afuera esperando y la mi abuela no lo puede creer y dice mira lo que provocas hijo en la gente del barrio y nada para mí es tan lindo poder sentir que soy un orgullo para ellos yo te voy a contar una cosa a mí mi abuelo me llamaba de una manera especial me llamaba porque bueno mi abuelo falleció hace ya dos años y yo quiero saber si a ti te llaman de una manera diferente o te dicen tiago no me dicen tete 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 pero no es que esté tete me dicen tete porque mi hermanita no mi prima cuando era bebé no podía decir tiago entonces me dijo tete y quedó tete para toda la familia bueno vienes estuvimos hablando de tu gira vienes a españa estamos muy emocionados desde que nos lo contaste a los 40 y los 40 urbano que van a esperar los fans de ti sobre el escenario habrá sorpresas mira la verdad que yo yo voy a ir a dar como quiero dar una experiencia más con show la verdad que que estoy muy emocionado por ir a españa porque cuando fui me trataron súper hermoso y bueno una de las paradas en las giras españa y son varias ciudades este bilbao creo que sevilla madrid y barcelona obviamente un par de ciudades y voy a conocer a mucha gente que me sigue del otro lado y estoy ready para para romperla la verdad vamos a ir a romper tengo un show que la verdad estoy orgulloso de mi banda del show de las visuales de todo lo que pasa en el show y creo que se va a poder lucir y en españa más que es uno de mis países de mis lugares preferidos del mundo y creo que va a ser una experiencia pero inolvidable y va a ser la primera vez que vaya a muchas ciudades de españa porque no tuve la oportunidad de ir a muchas ciudades de españa solo fui a madrid a barcelona y a barcelona un día solo entonces creo que experiencia increíble bueno yo te espero aquí en españa en el estudio de los 40 urban ya lo sabes esa es tu casa tú nos llamas y yo pero para terminar quiero preguntarte algo que me comentaste allí en república dominicana que tuvo algún ver a la luz en julio nos puedes adelantar algo más sobre él y esto no lo dijiste en exclusiva y yo claro o sea esto es como de boca boca y tiro porque me toca de exclusiva en exclusiva sí sí bueno mi álbum sale como te dije en julio y bueno estos en estos días que llegué a argentina firmamos otro vídeo de de un próximo tema vamos a sacar de acá a julio sacar dos temas más o sea nos comemos otro más y otro que es el focus track con el que sale el disco y el que el focus track me parece de uno de los mejores temas ahora de todos los que hice producido por por rusia un productor jamaiquino que bueno sí así que ahí tienes otra primicia más que bueno bueno te hago si estuvieras aquí a mi lado te chocaría el puño nos daríamos un abrazo nos tomaríamos nos tomaríamos un refresco no como el de la última vez pero que te espero aquí en madrid en españa que sabes que esta es tu casa que aquí tienes a tus amigos hacia mi rey como siempre un placer para mí un abrazo un abrazo rey suscríbete y entérate de todo y y y y y y